hola hola muy pero muy buenas tardes mis queridos amigos confiables de youtube como andan espero que anden súper súper bien y si andan en moto muchísimo mejor todavía como habrán visto en el vídeo anterior llegué acá a viedma a la casa de marta les había dicho que íbamos a ir a conocer el balneario el cóndor bueno yo marta ya lo conoce así que ya estamos con las motos calientes así que arranquemos ruta nomás ahí está la confiable y la ondita twister ya estamos acá en la estación de servicio martita tenía que cargar combustible estoy esperando yo le llené el tanque en pedro luro así que creo que todavía todavía le queda combustible estamos arrancando camino así que ya estamos en modo a todo ruta eso sí acá la patagonia está habiendo un viento impresionante pero está haciendo valor va por lo menos yo tengo calor ahora le tuve que sacar el abrigo a la a la campera estoy constantemente poniendo en el abrigo sacando por ciento sacando pero bueno es así para llegar al balneario el cóndor hay que ir todo por la ruta 1 la ruta 1 va costeando todo lo que es el río de río negro son exactamente unos 31 kilómetros de la ciudad de viedma la ruta ese día se tornó muy ventosa teníamos todo el viento del lado sur lo cual a marta se le complicaba bastante este balneario obtuvo su nombre por la llegada de un naufragio en el año 1881 y a raíz de este barco se construyó el primer faro de la patagonia que es el faro más antiguo que hay la primera vez en mi vida que estoy acá sin y bien hace dos años ya pasé por viedma es como todo no nunca se llega a recorrer todo siempre está la excusa para volver a un lugar es así porque siempre quedan muchísimos lugares por recorrer bienvenidos a balneario el cóndor y son las 14 45 horas también así que se ve que todos están durmiendo la siesta a casi se puso pero bastante frío se puso a miren qué lindo cartel ahí para sacarle una fotito a la confiable y también había un cartel en la entrada que decía que acá estaba la colonia del oro más grande del mundo así que vamos a ver si es verdad llegamos a ver a algún lorito hay un viento también impresionante como extrañaba como extrañar los vientos patagónicos papá como te sacude esto vamos todavía está el día nublado está frío muy ventoso el color del agua está marroncito igualito bonito como cuando me apuntó raza un día muy parecido no tocó y martín como extrañaba estos vientos patagónicos o sea vientos patagónicos del mar de encima acá estamos en la playa de la patagonia es impresionante como empezó a cambiar el clima a medida que nos empezamos a acercar a la costa pero fíjense lo que es este lugar es sumamente hermoso y después otra cosa que me dijo marta que viniéramos a partir de las 14 horas era porque a las 15 horas es el punto más alto en el que el mar está bien cerca de la costa o sea se podría decir que en estos momentos el mar está bien alto o sea está bien arriba y ya a partir de las 15 horas el mar ya empieza a bajar empieza a retroceder les estaba mostrando todo este barranco que hay ahí atrás ahí todo ese barranco bueno se fijaron que hay como unos agujeritos bueno hace un ratito marta me estuvo comentando y también vi el cartel en la entrada acá en el cóndor es en donde está la colonia más grande de loros barranqueros o sea los loros barranqueros viven todos en la barranca esta donde están todos esos agujeritos se podría decir que cada loro tiene su casa tiene su departamento hace un par de años atrás no sé hace cuántos años los loros empezaron a morir se murió más o menos el 70 por ciento de todos los loros que había son muy pocos los loros que hay me parece que si habré visto uno o dos loros es mucho es una pena la verdad que es una pena impresionante que se haya muerto tanto loro más porque era la colonia más grande de toda sudamérica luego del eclipse ocurrido en diciembre del 2020 se empezó a detectar que gran cantidad de estos loros aparecían muertos la dirección de fauna de la secretaría de ambiente y cambio climático de río negro cree que todo esto es provocado por la hambruna provocada por la corriente de la línea que afecta la alimentación de las aves y también se está analizando un posible envenenamiento hacia esta especie hoy en día el canto de estas aves lamentablemente ya no existe hola cómo te va un gusto todo bien seguidor y vos me mandaste mensaje al instagram bien aquí vamos todavía sacando encontré con un seguidor del canal porque antes de venir para acá para el cóndor yo tiene un estado por instagram avisando de que bueno si había algún seguidor cerca que iba a andar que yo a las 14 horas yo salía para el cóndor me encontré acá con un seguidor que nos va a llevar a dar una vueltita así que ya somos tres mire ya somos tres confiables está haciendo frío que está haciendo fresquito me arrepiento de no haber traído el abrigo externo de la campera pero bueno ya está no no pasa nada como como el seferino seferino una mucra lirio de las pampas así ya lo he escuchado nombrado por nombró únicamente seferino la mucra la réplica del mirar mira qué lindo está apuntando hacia la malvinas esto es una réplica o es de verdad la réplica 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 sí 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 para mí también es de verdad vos sé que en tres arroyos también fuimos a un monumento de los héroes de malvinas y el chau me hice obvio estaba sin turbina pero era de verdad no sé si se llega a ver por el reflejo que hay dice gloria y honor a los heroicos pilotos de la fuerza aérea argentina mirá el peso cuatro kilos increíble justo enganchamos el día más feo había que venir hoy aparte como que le da a un toque interesante al día y acá marta me estaba diciendo que acá en este mural que está atrás mío cada agujerito representa a cada caído de los héroes de malvinas y también hace muy poquito pintaron en las islas en el mural así que le da la verdad que le da un toque especial el primero de la patagonia y el más antiguo también 1887 guau mira ahora estamos caminando para acercarnos al faro al final faro de la patagonia y a uno de los más antiguos también hay tanto viento y está haciendo tanto frío que ni siquiera me saqué el casco que estoy caminando así nomás todo lo que me faltaba recorrer de la patagonia va de la patagonia de de esta zona sí sí había mucho para recorrer figura temporalmente cerrado una lástima por lo menos estamos acá en el ferito lástima que dejé la otra cámara si no ya hago uno de mis famosos zoom en primera regulando y se mantiene ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ah vamos yo le tengo fe a Martita, yo le tengo fe, se fue a Tuzoia esto es una mamada para vos Martita vamos Martita, yo sabía que vos podías pero yo pensé que cuando bajaba el viento se iba claro, si para mí estaba divertido no, yo ya me veía que venía rodando hasta abajo no pasa nada, si no de última te la subimos nosotros acá estamos en la bajada de Picoto estuvo un poco brava esa bajada de Picoto nos embolsó el aire a Martita y a mí wow, el viento que hay, está hermoso che bueno, a ver si podemos subir acá si puedo más o menos subir con una mano si, como no, acá esto se sube de una ahí están las tres máquinas y allá está la más lita bajadita donde se embolsa todo un aire bastante divertido ahí está, llegué, llegué amigas ya empezamos a bajar porque estos vientos patagónicos me están volando para todos lados y lo más probable es que le subamos la moto a Martita hasta arriba por la duda porque se llega a caer y se fractura, pobre nos vemos abajo ahí está, vamos nomás dale a subir a Martita vamos Martita, Martita vamos Martita la confía le está fría aparece, se apaga cada rato otra cosa que les quería decir es que por esta ruta para allá se encuentra Bahía Crick yo pensé que Bahía Crick quedaba del lado de Buenos Aires y no, se ve que me equivoqué con Bahía San Blas para allá queda Bahía Crick son 30 kilómetros de asfalto y como 70 de arena de ripio pero el mar está muy crecido así que sería imposible ir para allá así que nada ya tenemos la excusa para volver para la próxima ya que está estamos dando una vueltita por acá por el cóndor por el barrio está súper tranquilo ahora no me quiero imaginar cuando fue la cuarentena pero hay una tranquilidad impresionante la verdad sí es bastante interesante vivir acá bastante, bastante interesante me imagino que acá no debe de haber inseguridad no hay absolutamente nada de eso aunque las casas tienen rejas pero hay otras casas que no esa, esta de acá esta de acá tampoco tiene rejas es muy lindo acá el cóndor oh, qué tornura un gusto hola hola, qué tal un gusto todo bien estamos tocando una paseada sí, sí salimos a dar una lindo una vueltita vine a tenía bastantes seguidores por acá por el cóndor viene ahí la verdad es un honor y en estos momentos nos estamos dirigiendo hacia el pescadero que es donde llega digamos el río y se une con el mar oh, miren qué lindo paisaje que hay allá es increíble cómo se ve cómo viene el río y se une junto con el mar el río negro el río de río negro claro acá se emboca el río negro claro, el río de río negro ahí está pero acá no es bien la desembocadura no, es allá pero por el viento que hay claro vos sabés que nosotros veníamos acá del cangrejal claro veníamos siempre acá pero yo ya ni lo tenía en cuenta ya me había olvidado no, ya está bueno depende del viento de tal lugar mirá, parece punta raza no, mentira no, no es punta raza pero es medio parecido, sí acá estamos en la desembocadura del río negro, ¿no? o sea, el río que le da el nombre a la provincia de río negro en esta zona cuando está el agua baja se llena todo de cangrejos así que esta es una parte de la desembocadura pero la verdadera desembocadura está enfrente mío ahora se la voy a mostrar bueno, hay un viento impresionante todo por allá todo por allá todavía sería el río y justo en aquella parte es donde se une el río con el mar también Marta me ha dicho muchas veces cuando el agua no está tan picada se puede notar el color del río con el color del mar cómo se separa es como que no se mezcla ya empezamos con el retorno lo que sí me quiero sacar una última foto en la entrada del balneario donde dice balneario del cóndor no puede faltar una foto de ahí y ya empezamos a volver porque a Martita se le mojaron los pies cuando estábamos allá en la playa vino un oleaje de golpe hasta allá me mojé un poco pero ella tiene los pies completamente mojados así que ya empezamos a volver hay que bañarse hay que tomar algo calentito ya está haciendo un frío impresionante a mí me gustó mucho el recorrido de hoy la verdad que estuvo bastante interesante espero que el videíto haya quedado lindo con esta tarde completamente gris con esta tarde gris patagónica me voy despediendo de ustedes les mando a todos un gran abrazo muy buenas rutas y vientos a favor mis confiables nos estamos viendo les mando a todos me vi people la cabeza ok lo bueno